Te mando un pedazo. Arranca el tercer quince, señores. Yo alzando la pelota. Bien, Pacaso. Jusil. Desde atrás, alza Yoé. Viene Pacaso para alzarla. Cambio, señores. Alza que estaba, Chala. Ahora Robert se prepara. Qué excelente pegada. O coloque al fondo, señores. Se prepara con el saque mellizo. Mala bola. Se prepara nuevamente con el saque, Chala. Muy viento para la pelota, mellizo. Ahora Robert. Excelentemente. Correcto, bien pegado. Se prepara con el saque, el mellizo. Ahora viene Fusil, le pasa la pelota. Robert, el turno es para él. Punto. Uno a cero. Uno a cero. Ahora se prepara Fusil. Toma viada. Se prepara con el saque nuevamente, Chala. Ahora viene alzando la pelota, yoé. Pasa con Raqueta, Chala. Pero no la pasa. Trataba de pasarla. Nuevamente, mellizo con el saque. Se prepara Fusil. Ahora, de atrás, alza, mellizo. Ahora sí, coloca muy bien. Chala al saque. Ahora se prepara, Robert. Alza, yoé. Perfecto. Viene Fusil. Ahora, el que se prepara es Robert. Chala trataba de sacarla. Alza, Robert. Lo obliga a sacar esa pelota a Chala. Ahora viene. Fusil alza. Se prepara Robert. No llega Fusil. Nuevamente, se prepara con el saque Robert. Ahora viene Fusil. Qué excelente acompañamiento, señores. De Edu. Por acá, por la cámara, señores, viene a sacar. Ahora, Robert. Tampoco, señores. Vamos a ver si aprovecha Fusil. El enorme Fusil al saque. Se repite el bate. Ahora sí, lo hace. Toma viada Robert. Le alza, yoé. Se prepara Robert y al medio coloca. Se prepara Edu con el... Ah, perdón. Se prepara... Se prepara... El enorme Fusil al saque el enorme Fusil. Para aceptar, Edu, yoé al saque. Buena bola. Muy bien, Fusil. El enorme Fusil al saque. Ahora viene, 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 viene. Para pegar, eh. Muy bien, Robert. Perfectamente. Gracias. Ahora viene... Fusil. Trata de dejarla cortita. Pero sí, llega mellizos solamente para toparla. Al saque el enorme Fusil. Se prepara Robert. Perfecto ese coloque al poste. Al saque Edu. Nuevamente el enorme Fusil al saque. Ya se prepara Robert. Excelente. Para sacar esa pelota. Chala. Y ahora sí, señores. Termina colocando... Fusil. Ahora... Se prepara Robert. Toma viada. Al fondo, señores. Coloca excelentemente. Se prepara con el saque, Edu. Fusil se prepara. Parecía mala, pero... No se confían los mellizos. Ahora... Ahora viene, viene. Fusil... Muy bien. Fusil, fusil. Acá dice el señor árbitro. Al saque, Edu. Viene échala para alzarla. Mala bola. Nuevamente, Edu. Viene, échala. Alza la pelota. Fusil trata de dejarla cortita. Ahora retrocede... Ahora retrocede... Para tomar viada... Robert. Ahora fusil. Atento está el mellizos para sacar esa pelota. Ahora... Acá se trata de... Sacarla, pero no puede. Mellizos al saque. Ya se prepara Fusil. Ahora le alza la pelota. Ya no, señores. Ya no. Decía que alzaba la pelota. Echala. Muy fácil para sacar los mellizos de esa pelota. Sino que... El público les obstruye el paso. Qué excelente. La colocada al medio por parte de Robert. Ahora, toma viada. Fusil. Bien. Yoé. Robert. Viene alzando la pelota. Chala. Robert ya la pierde. Viene para recetar la pelota, Edu. Yoé para alzarla. Y para colocarla al fondo viene Robert. El marcador se encuentra 2 a 2. Dos para cada equipo. Mala bola. Excelente la bajada de Fusil. Rectificamos. Bate uno, recibe dos. Ahora viene el mellizos de balsa. Ya no vale, dice el señor árbitro. Cerrando el encuentro, señores. Ya viene Fusil. Todo viada. Lo hace desde atrás. Dale, dale, dale. Ahora viene, viene. Yoé alzando. Ya no vale, dice el señor árbitro. Punto para Pacaso. Para Pacaso, digo, señores. Para Robert. Pacaso era el que la perdía. 3 a 1 el marcador. Ahora viene y pasa la pelota. Ahora, qué espectacular. Voladota por parte de Pacaso, señores. Por eso le dicen Pacaso. No vale chula, dice el señor árbitro. Pacaso la había salvado. Se prepara con el saque Robert para refectar esta fusil. Usando la pelota, viene. Chala. Ahora, muy bien pegada por parte de el enorme fusil. Se eleva el enorme. Se eleva Robert. La deja cortita, pero atento está para sacar esa pelota. Chala la pierde cuando Pacaso la sacaba excelentemente. Y Robert aprovecha la ocasión para hacerle una segunda. Para batir está Robert. Para refectar la pelota está Chala alzándola. Estaba ahí Pacaso. Ya se pierde por arriba la pelota. Se prepara con el saque ya. Ahí estaba Fusil. Cambio y cambio. Se prepara con el saque. Robert ahora viene, viene, viene. Señores, el señor árbitro dice que es bólida esa pelota cuando le reclaman que es doble. Ahora, Robert la deja cortita. Se prepara Robert con el servicio de saque. Para recetar Pacaso. Chala alzando la pelota. Viene Fusil. Ahora se prepara Robert nuevamente. Chala nuevamente se prepara con el saque. Viene el mellizo. Topa muy bien. La deja la pierde Chala. Se prepara Robert nuevamente con el servicio de saque. Para recetar Pacaso. Chala alza. Viene el enorme fusil. Ahora yo alzando la pelota. Yo alzando. Y Robert colocando al medio. Nuevamente se prepara Robert con el servicio de saque. Viene Pacaso. Chala. Viene Fusil. Ahora viene. Veremos que dice el señor árbitro. Dice que es válida esa pelota. Ya el mellizo está con el varón para sacar. Para recetar la pelota. Viene Pacaso. Chala alza la pelota. Aplasta muy bien el enorme fusil. Viene Chala con el saque. Lo hace muy cortito. Ahora desde el poste. Para colocar. Viene Robert. Mellizo el saque. Muy bien Pacaso. Ya pierde la pelota. Bate uno. Recibe cuatro. Robert. Ya la pierde Fusil. Ahora. Chala alza. Bien aplastada. Por parte del enorme fusil. Ahora el turno es para Robert. Termina colocándola. Alza que Edu. Receptando la pelota. Viene Chala. Para alzar. Está. Ahí. Pacaso. Ahora el turno. Era para Robert. Fusil se prepara. Topa la red. Punto para el equipo de Robert. Robert. Ahora viene para recetar la pelota Pacaso. Alzando. Viene Chala. Y el enorme fusil. No topa la red. Dice el señor árbitro. Ya obtiene el punto 6 a 1 el equipo de Robert. Mellizo al saque. Ya para el señor árbitro. Punto para Robert. Para la doble. Se prepara Robert. Va perdón. Mellizo con el saque. Así es la cosa. El mellizo. El mellizo alza. Ahora viene. 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 Y el enorme fusil coloca. Alzaje fusil. Viene Robert. Se prepara fusil. Bien. Mellizo. Ya no llega Chala. Mellizo al saque. Para recetar Pacaso. Chala. Ahora viene fusil. Nuevamente. Robert. Punto señores. Ocho para Robert. Uno para el enorme fusil. Ahora viene. El enorme fusil al saque. Para recetar. Para recetar. Edu Joy alza. Desde atrás viene. El fusil. Dos a ocho señores. Bien fusil. Atento. El mellizo. Alza el mellizo. Bien. Bien. Perfectamente. Coloca. Se prepara. Nuevamente. Con el saque. Mellizo. El enorme fusil. Y el enorme fusil. El enorme fusil se prepara con el saque. Para recetar Edu. Para alzar Yoé. Para colocar. Muy bien. El enorme fusil. Robert. Alza que yoé. Vacaso. Se prepara a fusil. Le alza chala. Nuestro agradecimiento a los suscritos a este canal. Y a los que nos siguen en la fanpage. Ahora viene fusil. Ahora viene Robert. Vamos a ver. Ya no llega. Mellizo. Ya el marcador está. Tres a ocho. Alza que busil. Debatida el punto señores. Cuatro a ocho. La deja. El mellizo pensando. Que era mala. Doble de Pacaso. Alza que mellizo. Ya se prepara fusil. Se prepara nuevamente con el saque de fusil. Ahora para alzar está Yoé. Dejando la cortita. Chala. Ya le para el señor árbitro. Ahora viene fusil. El enorme fusil. Aplasta muy bien. Ya se pierde la pelota por parte de los mellizos. Aplasta. Robert. Que no vale el señor árbitro. Ahora se prepara el terrible o el enorme fusil. Ahora viene Robert. Tomando viada. Le alza la pelota. Yoé. Termina colocándola en el poste de Chala. Alza que yoé. Ya viene el enorme fusil. Perdonen que está movido un poquito el video señores. Es porque el balón viene por este lado de nosotros. Cuatro a ocho el marcador. Cambio. Cambio. Se prepara el mellizo con el saque Ahora el que se prepara para colocar Es Fusil Fusil al saque Se prepara Robert Ahora Punto para Fusil Y es el punto número 5 Ahora viene Fusil 6 a 8 Se prepara Robert Y Achala se queda El terrible y enorme Fusil Ahora viene Robert Atento Pacaso Se queda Fusil Bien Fusil Excelentemente Ahora viene el terrible Fusil con el saque Para recetar Edu, Joey alza Ya no vale señores Espectacular Saque por parte de Los mellizos señores Bueno pues señores Vamos por terminado este encuentro deportivo Donde se han abierto puntos iguales en la Colorado En el tercer 15 8 a 8 Desde Machala City Reportó José Barba Rogel No te quedes sin Sin suscribirte a este canal Si no lo has hecho Y de seguirnos en Facebook También Ecuador y José Barba Siempre poniéndote lo mejor Te acercado